Música Hasta el momento no se ha producido ningún problema de víctimas personales, ni mucho menos, pero el temporal, según el servicio meteorológico, va a perdurar por 48 horas más. Bueno, eso es lo que dice el servicio meteorológico, los chicos disfrutan, que disfruten la nieve, la nieve invernal, pero realmente me preocupa seriamente, estamos escuchando algunas sirenas, me preocupa seriamente toda la periferia de la ciudad, porque los desniveles y demás, bueno, pueden poner en problemas a la gente, entonces tenemos que estar atrás para que la gente sufra lo menos posible. Gracias, Juan. Sí, por Espina, 31, necesitan dos chapas. 2,31, necesitan dos chapas de 5. ¿Qué coche está? ¿Qué está? Total, boludo. No, 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 no.